Hola a todos, en esta ocasión voy a hablarles de medicina anti-envejecimiento y un grupo de procedimientos que catalogamos como rejuvenecimiento facial sin cirugía. Lo llevamos a cabo los cirujanos plásticos u otros especialistas en aquellas personas que no desean hacerse aún procedimientos quirúrgicos en salas de cirugía porque tienen más recuperación, más tiempo, dolor o algunas incomodidades. En estos procedimientos buscamos mejorar la calidad de la piel, ciertas arrugas localizadas en la cara, dar volúmenes en algunas partes que se ha perdido e incluye procedimientos como aplicación de toxina botulínica, rellenos faciales como el ácido alurónico o el radiez, la utilización de láseres como el CO2 fraccionado u otras tecnologías que lo que buscan es eso, mejorar hasta cierto punto la calidad de la piel, disminuir ciertas arrugas faciales usualmente en el tercio superior como en la aplicación de Botox o aumentar el volumen en aquellas zonas donde se ha perdido con el ácido alurónico o el radiez en la región malar, surcos nasogenianos, aún en la parte inferior de la mandíbula. Pero son procedimientos que aunque tienen menores riesgos, no están exentos de ellos. Hay que tener cuidado. Si no se hacen las condiciones correctas con los especialistas correctos, puede haber riesgos de infecciones, de asimetrías, de alteraciones del funcionamiento muscular u otras complicaciones más severas. Por eso le pedimos a la gente que seleccione muy bien al especialista o al médico con el que se lo va a hacer. En buenas manos estos procedimientos tienden a arrojar resultados muy buenos.